Pleitazo hubo esta mañana, se agarraron, pero mira, pero sabroso, en Venga la Alegría, y fue William Valdés y la que salió de Hexatlón, Ana Lago. Resulta que hubo agarrón Jesús, tremendo pleitazo, y es que William había hablado mal de Ana durante la estancia que tiene en el reality, ¿no? Y salió y le dijo en su cara, yo te tengo a ti enfrente y te lo digo a los ojos, no es cierto, no soy ninguna convenenciera, soy una persona que neta en lo que piensa, te lo voy a decir tal cual. Está súper gacho que nosotros estando dentro, ustedes tengan la posibilidad de tirarnos siempre que nosotros nos podamos defender, eso me molesta, sin que nosotros nos podamos defender. Eso me molesta, que nosotros estamos dentro, no sabemos qué pasa afuera, y luego sales y te das cuenta que las personas que estamos aquí trabajando y somos un equipo, pues te tiran, le reclamó. Luego él escribió, porque estuvo tan fuerte el pleito, que en el Instagram él escribió, ya somos los mejores amigos de la vida, porque nos decimos las verdades de frente. Ay, no, 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 bájale dos rayitas, William. Así como que los mejores amigos de la vida no van a ser, justamente porque tú tienes un concepto de Ana y lo externaste, ¿no? Entonces que no, me cae mal. Sí, exactamente. Ahora, yo lo que pasa es que Ana, yo la veo una mujer de carácter y honesta, y cuando fue al programa lo confrontó. Bueno, evidentemente todos lo estaban así de, dicen que bueno, que el capi no hallaba donde meterse, este Flor Rubio se comió como cinco tamales para no hablar, o sea, una cosa tremenda, Jesús, pero de que todos estaban, porque ya sabes, cuando se empieza la gente a pelear, a mí me empezaron a mandar mensajitos, se están peleando. Suena como armado, ¿no? No creo, no creo, ¿eh? Finalmente ella está en un programa y es, puede ser objeto de crítica, ¿no? Entonces yo no entiendo dónde está el enojo. Pues eso es lo que le dijo él, que por qué se enoja si al estar en una, en un reality se expone. En una plataforma donde todo el mundo la ve y no le va a caer bien a todo el mundo. Pues así se defendió él, ese fue el argumento de él. Pues yo, yo soy Tim Valdez en este caso. Pero a ver, si te dicen convenenciero y si te dicen cositas, no te vas a defender y vas a salir y vas a decir, eh, eh, ¿qué, qué, qué, qué traes? Yo sí. Le dijo convenenciera, ¿no? Exacto, pues ella salió y le dijo, a ver, ¿qué traes? Dímelo en mi cara. Órale, llégale, ¿no? Bueno. Está bien. Qué bueno que se defendió. Dice William, siempre quiere robar cámara y todo el tiempo quiere estar hablando, nos dice Jair Reyes. Ajá. Ajá. Adiós. Adiós. ¡Adiós!